¡Hola, faunáticos! El vídeo de hoy es muy especial, ya que hoy, día 7 de julio, es el segundo aniversario del canal. Ya hace dos años que montamos este canal de YouTube, así que estamos de celebración. Bueno, los que me seguís desde el principio, y si me seguís desde hace poco, podéis ir viendo los vídeos que hice desde el principio hasta ahora, podréis ver que ha habido una gran evolución, hemos ido cambiando, mejorando la calidad del sonido, la manera mía de expresarme, de desenvolverme de alta cámara, y espero que sigamos mejorando mucho más durante todo este tiempo. Como agradecimiento para todos los que habéis estado ahí, quiero haceros un regalo con motivo de esta celebración del segundo aniversario del canal. Y gracias a la colaboración de Sonia Mundo Animal, tengo la oportunidad de hacerlo. Si entráis en la tienda del canal de Sonia Mundo Animal, os dejo por ahí el enlace, de soniamundoanimal.com, tendréis un código de descuento, del 10% de descuento en cualquier producto que compréis en su tienda, con la palabra faunático, ¿vale? El código faunático, lo ponéis cuando hagáis una compra en su tienda, y tendréis un 10% de descuento en agradecimiento a todos los que habéis seguido el progreso de este canal. Muchas gracias a Sonia por ayudarme a daros esta oportunidad, y muchas gracias a todos una vez más por haber permitido que este canal siga creciendo, y espero que siga así por más años. Espero que disfrutéis, faunáticos. ¡Un saludo! ¡Gracias!